Gracias y muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de los periodistas un viernes más y una antesala a este fin de semana. Le damos la cordial bienvenida, tenemos casa llena, vamos a hablar de los temas más impactantes y de hecho esta semana estuvo muy movida literalmente, comenzando desde el sismo pero también otro tipo de repercusiones como accidentes y otros hechos, pero antes de que comencemos de lleno vamos a darle la bienvenida a cada uno de mis compañeros, empezamos con Alejandro Esquite, buenas tardes. Muy buenas tardes Mabel y a toda la audiencia de TN23, gracias por acompañarnos esta tarde, será increíble toda la información que tenemos para ustedes porque hemos preparado detalles y sobre todo el análisis específico de lo que ha ocurrido, pero esto no es todo ya que también nos acompañan de expedientes. Carol, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto compartir nuevamente un viernes más con ustedes y con usted, amable televidente, pues hoy tenemos mucha información además de las noticias que marcaron la jornada de estos días, también hablaremos sobre qué le vamos a presentar para este domingo en expedientes. Buenas tardes compañeros. Buenas tardes compañeros y amigos televidentes y en efecto hoy tenemos un breve resumen de todo lo que sucedió en esta semana y por eso pues estamos aquí también con mi compañero Marvin. Buenas tardes amigos televidentes de TN23, por supuesto, llevándole el resumen de lo más destacado y llama la atención, precios altos de combustible, además un aparatoso accidente que cobra la vida de personas y es un problema de nunca acabar. De esto estaríamos hablando. Gracias Marvin, es que específicamente vamos a centrarnos entonces a este fuerte sismo que a muchos tal vez nos tomó llegando a la cama, a otros ya estando dormidos, pero realmente fue una situación que alarmó. De hecho con las personas que conversamos, muchos nos señalaron de que se parece mucho o recordaron tanto el terremoto del 76. En este caso vamos a presentar entonces cuáles fueron esos daños que se generaron no solamente en el interior, sino también en la capital, algunas iglesias, algunos vehículos, algunas casas y sobre todo y lo más lamentable, personas fallecidas a causa de paro cardíaco, del fuerte susto que llevaron, que también fallecieron, pero vamos a llevarle entonces esta crónica de lo sucedido esta semana. La tranquilidad y el descanso de los guatemaltecos en horas de la madrugada fue interrumpida por un fuerte sismo. En este caso, personas en distintos departamentos se despertaron por el movimiento telúrico. Según el informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología y Sibume, reportaron que el temblor ocurrió a la una de la madrugada con 12 minutos y tuvo una magnitud de 6.8 grados, cuyo epicentro fue ubicado en Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla. A eso de la una hora con 50 minutos se registró la primera réplica de magnitud de 5 grados y la segunda fue reportada a la una de la madrugada con 56 minutos, cuya magnitud fue de 4.8 grados, con epicentro siempre en el departamento de Escuintla. Dicho epicentro del primer temblor se registró a una distancia de los departamentos de Mazatenango de 54 kilómetros, Retaluleu 57 kilómetros, Escuintla 84 kilómetros. Según los expertos del Sibume y la Conred, se reportaron esas dos réplicas sensibles de magnitud 5 grados y otra de 4.8. Además, el temblor fue sensible en departamentos como Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, Quichén, Retaluleu, Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Xuchitepeque, Totonicapán, El Progreso y Sololá. Además, autoridades de El Salvador reportaron que el movimiento telúrico fue sensible en el vecino país. Efectivamente, muchas personas coinciden, entonces, que es uno de los sismos más fuertes de la historia reciente. En este caso, compañeros, ¿qué era lo que usted, cómo los tomó esto? ¿Qué acciones realizaron personalmente ustedes al momento de sentir que el movimiento se detuvo, pero luego comenzó con más fuerza? ¿Qué hicieron ustedes? Pues la verdad es que hay que, primero hay que saber que Guatemala es altamente sísmico. Es un país donde generalmente siempre se dan sismos. De hecho, ya el INDIBU me daba a conocer que se han dado más de 5 mil sismos en los últimos meses y yo decía, ¿en qué momento? Es decir, que aunque son sismos muy leves, no los sentimos, pero se dan. En este caso, este sismo sí fue bastante fuerte. Yo, de hecho, estaba dormida y me desperté del movimiento. O sea, sí fue bastante fuerte. Y lo curioso es que se da en el mes de febrero, cuando ya tenemos antecedentes de otros años. En este mes específicamente... ¿Y se acaba de dar el simulacro? Exactamente, donde justo las autoridades hacían un simulacro para determinar si nuestro país estaba capacitado para poder enfrentar este tipo de sismos o terremotos, pero finalmente no se tuvo mayor... Bueno, en este caso, dos vidas que lamentar del sismo, tres fueron, y dos niños que llegaron al hospital Roosevelt que también se vieron lastimados, pero afortunadamente no hubo más víctimas mortales, mucho susto definitivamente. Muchas familias salieron de sus casas a esa hora de la madrugada porque obviamente estuvo muy fuerte. ¿Ustedes cómo lo vivieron? En el interior de la República fue donde se dieron más las afectaciones, y es que particularmente en el caso de mi abuela, ella me mencionaba que precisamente lo que decías, Maybol, que era muy similar al movimiento telúrico de 1976 que alertó a los guatemaltecos, pues, y siempre en este mismo horario de madrugada, porque si vemos las imágenes que tienen en pantalla en el interior de la República, en Totonicapán, en Huehuetenango, en Zacatepeque, fueron los lugares en donde todavía hay viviendas de adobe y esto reflejó la caída de las viviendas, pero sin duda uno de los reporteros que estuvo precisamente llevando los bloqueos que se tuvieron fue Marvin. En tu caso, pues, el bloqueo se originó rumbo de Zacatepeque hacia Guatemala. ¿Cómo fue esta situación y sobre todo la cantidad de escombros que habían en la carretera? Hay que tomar en cuenta algo que en el occidente del país la mayoría de construcciones aún son de adobe, y es que había un peligro y hay que tomar en cuenta también la ciudad colonial donde existen monumentos coloniales y que fueron dañados. Además de ello, en la ruta de Santa Inés, la salida de la antigua Guatemala hacia Florencia, o es decir, a Santa Lucía o San Lucas, esa carretera, la subida de las cañas, pues, se dieron tres, cuatro eventos, se dieron cuatro eventos porque fueron derrumbes pequeños y grandes y se utilizó maquinaria. A eso de las nueve de la mañana, con 16 minutos exactamente, se habilitó el paso para todos los automotores. Y hay que tomar en cuenta que en la salida de la antigua Guatemala se quedó bloqueado totalmente y las únicas opciones o rutas para poder salir de la antigua Guatemala era vía Ruta Nacional 14, es decir, para poder comunicarse la ruta interamericana se tenía que utilizar esta vía para llegar a Parramos-Chimaltenango o bien llegar al Tejar para utilizar la ruta interamericana y posteriormente llegar a San Lucas. Y la otra de las rutas era Santa María de Jesús para la nueva carretera que existe de este municipio de Zacatepeque para Palín-Escuintla, rutas que se podían utilizar por parte de automovilistas de la antigua Guatemala para salir y ustedes pudieron observar los derrumbes y así los daños que sufrieron algunas viviendas en la antigua Guatemala. Ahora bien, compañeros, el epicentro fue en Escuintla, se sintió también fuerte en Mazate, Xuchitepeque, espero lo extraño y todo esto ahí viene lo que nosotros hablábamos sobre los departamentos que son bien sensibles como Huehuetenango, San Marcos, que históricamente se han visto muy afectados y es porque tienen muchas casas que son muy antiguas y que son construidas de adobe y lámina. Afortunadamente no se tuvieron muertes que lamentar en esos lugares, pero sí hay que tener mucho cuidado y aunque se sintió muy fuerte en Escuintla, vean los departamentos que se vieron afectados de manera indirecta. La importancia acá también, compañeros y amigos televidentes, es de que tomar la calma porque muchas personas no se lastimaron por el sismo per se, sino por la reacción que tuvieron al momento de percibirlo. Como bien lo señalaba Alejandro, había niños incluso que llegaron con algún tipo de fractura en los pies, en las piernas, en las extremidades. ¿Por qué? Porque al momento de ellos querer salir corriendo, se cayeron. Y esta es una de las situaciones, por eso uno de los llamados principales y porque Guatemala sigue siendo altamente sísmico, debemos mantener la calma. Y otra pregunta, compañeros, quiero que me respondan con total sinceridad. ¿Quiénes de ustedes tienen la mochila de las 72 horas disponible? Quizá no una mochila completa, pero lo importante es la conciencia que precisamente en la que trabajamos con los guatemaltecos y en mi caso particular en el hogar, pues si hay un radio con baterías, hay algunas linternas que son de energía solar y pues el tema de los enlatados, en cualquier momento pues vencen, al ser un país sísmico, hay que estarlos cambiando constantemente, pero algo de esto hay por aquí. ¿Ustedes? Yo la verdad es que no la tengo, pero si tomamos nuestras medidas, nosotros somos de las familias que sí salieron, salimos porque sí nos asustamos mucho, pero hay que tomar en cuenta que muchas personas que vivieron el terremoto del 76, ellos también ahora cuando sienten este tipo de sismos que son muy fuertes, ellos también toman las debidas precauciones, porque las puertas, mi mamá me cuenta que cuando fue el terremoto, el terremoto del 76, las puertas y las ventanas se sellaron, entonces hay que tener mucho cuidado y afortunadamente ellos ya lo vivieron y saben qué medidas podemos tomar, pero sí es importante que se puedan tener pues ya las recomendaciones o atender las recomendaciones que dan las autoridades como Conred e Incibume. Y ustedes compañeros, ¿la tienen lista o no? Esto lo vamos a ver junto a los guatemaltecos que también lo vivieron de distintas maneras. Le presentamos a continuación la reacción de los guatemaltecos tras este sismo de 6.2 grados que sorprendió a los guatemaltecos la madrugada del pasado 16 de febrero. Bueno, pues en ese momento definitivamente estábamos ya descansando, ¿verdad? Se sintió una sacudida bastante fuerte, realmente en los años que tengo no había sentido un temblor de esa magnitud, realmente pensé que iba a pasar algo más, ¿verdad? Pero gracias a Dios solo se sintió el temblor, pues obviamente la reacción de cualquier persona, a salir, a abrir la puerta para que sabemos que pues en esos casos muchas veces se traban las puertas, entonces abrimos las puertas y salimos a un área en donde pues no hubiera algo que nos cayera encima, ¿verdad? Al menos yo estaba acostada, estaba durmiendo a la par de mi hija cuando yo sentí, primero empecé así despacio y de ahí fue fuerte. Entonces al momento que yo me levanté, jale a mi hija y salí para que, o sea, a protegernos, ¿verdad? A protegernos y pues nunca había sentido el temblor tan grande como el de hoy, el de la madrugada, señor. Rápidamente me levanté de mi cama, llamé a mi hijo y busqué una área donde pudiera haber una columna y abrir las puertas para poder salir en el momento del sismo, ¿verdad? Me puse muy nerviosa, empecé a temblar, ¿verdad? Juntamente con mi hijo y él me decía, tranquila mami, que todo va a estar bien y pues ahí me relajé bastante al ver que mi hijo me apoyaba en ese momento porque solo con él vivo en casa. Además de las reacciones, tenemos también algunos de los lugares que fueron más afectados y precisamente nos dirigimos a la iglesia de Amaditlán de San Juan Bautista. Esta tiene más de 400 años y sufrió serios daños, en este caso, que pusieron en peligro a las personas. Sin embargo, pese a que este sismo fue de madrugada, las acciones ahora ya no se están realizando en la iglesia como tal, sino en el salón parroquial que tienen contigo a esta estructura. Pero veamos cuál fue el daño que sufrió esta estructura. Personal del Templo Parroquial San Juan Bautista, ubicado en el Parque Central de Amaditlán, dio a conocer que el techo, paredes y muebles sufrieron daños, los cuales son evaluados por expertos de la Coordinadora Municipal para la reducción de desastres y autoridades locales. Hemos hecho una evaluación aquí en la iglesia parroquial, el Templo Parroquial, y si hay daño en estructura. Lo que estábamos viendo es posibles indicadores de colapso de estructuras y aquí en determinadas columnas, pues sí hay serios daños y también en la parte de arriba, en el techo. Y esto precisamente nosotros veíamos y jalábamos aquí si era solo del repello, pero sí hay daño estructural. Entonces, esto constituye un riesgo. Entonces, vamos a enviar el informe por indicaciones de don Maynor Orellana, que es el alcalde municipal, que es el presidente del Centro de Operaciones de Emergencia, para que vengan ingenieros y arquitectos de la Dirección Municipal de Planificación, que ellos ya van a ver los daños estructurales, pero el templo sí está dañado. Mientras que el sacristán Agustín Elías nos contó cómo encontraron todo después del temblor de 6.2 grados. Escuche. Ciertamente, el reloj marcaba la 1 con 12 minutos de la madrugada de este día, cuando se comenzó a sentir el fuerte sismo. Entonces, comúnmente se pensó que era un sismo normal de los que pasan. Se menea un ratito después que ha calmado, pero viendo la magnitud que iba creciendo y se sintió más fuerte el sismo, entonces, inmediatamente se salió de la habitación y uno no descansa. Llegamos al comedor. Ahí tenemos la pantalla de las cámaras ubicadas en el templo parroquial. Entonces, se comenzaron a ver inmediatamente. Venimos a ver al templo. Lo primero, entramos a la sacristía. Vimos unos candelabros botados en el piso. En la sacristía hay unas imágenes de Jesús resucitado, de Santo Domingo de Guzmán, de San Francisco de Asís y un crucificado. Entonces, gracias a Dios, las imágenes estaban bien, sin ningún daño. Luego, abrimos la puerta de la sacristía que da acceso al presbiterio y a ingresar al templo. Y cuando se encendieron las luces, lo que pudimos observar fue una nube de polvo que cubría todo el templo con respecto a las tejas que cayeron, la mezcla que contienen las tejas. Cuando encendimos las luces, vimos cómo estaba todo el piso cubierto de tejas en una parte. Comenzamos a ver las paredes dañadas, rajadas. Las sillas nacidas las encontramos botadas en el piso, quebradas. Directamente, todo estaba lleno de polvo y la nube que cubría el polvo. Entonces, comenzamos a revisar igualmente las imágenes que están en los camerinos. Estaban bien, gracias a Dios, no sufrieron ningún daño. Únicamente son las paredes las que están dañadas y parte del techo del templo. La teja quedó destruida y pone en riesgo la vida de los fieles, porque en algún momento podrían caer en el templo. Tomando en cuenta los daños, autoridades de la iglesia informaron que las actividades religiosas que estaban programadas para este día las llevarán a cabo en el Salón San Martín, el cual se encuentra a un costado. Como bien le señalábamos entonces, las principales recomendaciones son guardar la calma, pero también alejarse de espejos, de vidrios, de ventanas y todo ello que podría conllevar también peligro, riesgo para su vida. Además, hay otras recomendaciones. Si, por ejemplo, eso se diera en horario laboral o si usted reside en algún edificio. Principalmente en las réplicas que se registraron, que fueron bastantes, el no utilizar los elevadores y bajar las gradas de manera adecuada sin empujar a los compañeros de trabajo. Esto es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué el cuidado que usted debe de tener al momento de deslizarse? Porque precisamente era el caso de uno de los menores que salió afectado consecuencia del sismo, ya que él pretendía bajar corriendo del segundo nivel en donde vivía y en este espacio había una pila. Con el movimiento telúrico, el agua cayó al suelo, él resbaló y se lastimó el brazo izquierdo. Y por otra parte, como les mencionábamos, el evitar puertas y espacios que tengan vidrio, porque esto representa un alto riesgo. Compañeros, pero también déjenme contarles que fueron más de 122 réplicas hasta hoy al mediodía, que continúa como parte de este enjambre de sismos, que va desde los 2.3 grados hasta los 4.7, es decir, las réplicas han sido bastante intensas en las últimas horas. Además de estas recomendaciones, es importante que usted haga uso de las redes sociales y un buen uso y siga solo las redes sociales oficiales, en este caso del INSIBUME, de CONRED, de las instituciones de gobierno, porque también se dio bastante desinformación, especialmente en Instagram y TikTok, estaba viendo que se compartieron videos que decían que de hecho compartían imágenes que se habían registrado del sismo y colocaban imágenes de un terremoto que se dio en otros países. Entonces hay que tener mucho cuidado y si en estos momentos se llega a dar otro sismo, que siga solo las fuentes oficiales, que en este caso son las que comparten la información. Algo muy importante y creo que acá quiero hacer este énfasis. Recuerde, un temblor, sismo o bien un terremoto no se puede prever, es decir, no se puede pronosticar como el clima, por ejemplo. Acá esto puede darse en cualquier momento. Si usted, por ejemplo, escucha audios, ve videos en donde dice, por ejemplo, que en alguna fecha de este año va a suceder, no lo crea, porque realmente esto no se puede predecir. Así que usted mantenga la calma en relación a ello también. Mariana, tú te movilizaste a Escuintla, precisamente, muy cerca del lugar del epicentro. ¿Cómo es que está la población allí? ¿Qué fue lo que sucedió tan bien? Así es, Mabel y amigos televidentes, pues lo que sucedió en Santa Lucía, Cozumalhuapa, los bomberos voluntarios del lugar nos hacían énfasis de que hubieron muchas personas con crisis nerviosa. Y aparte de esto, pues también personas que posiblemente, pues tuvieron problemas al momento de salir, ¿verdad? Esto, pues como ustedes bien recalcaron, guardar la calma, ya que muchas veces estas personas, pues básicamente salieron y produjeron algún tipo de golpe en la cara, también fracturas. Y esto fue lo que nos mencionaron los bomberos voluntarios. Entonces, aparte de las personas que residen en el lugar, el susto, el impacto y otro que daños materiales también en los hogares. Así es, y es que precisamente esto es el recuento de algunos daños que se dieron en tanto en la capital como en el interior a raíz de este fuerte sismo de 6,2, precisamente de este 16 de febrero. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero luego de ello vamos a hablar precisamente del accidente de tránsito que dejó, oiga bien, ya tres personas fallecidas, el que sucedió en el kilómetro 19 de la ruta interamericana. Tenemos más detalles al regresar de esta pequeña pausa. El impacto ocurrió en el kilómetro 19 de la carretera interamericana con dirección a la capital. Es la entrada a Ciudad Satélite, zona 9 de Misco. Se trata de una pendiente donde los accidentes son constantes, muchos de ellos con saldo trágico y principalmente protagonizados por conductores de vehículos pesados. La versión inicial, esta vez, señala que un tráiler sufrió desperfectos en el sistema de frenos. El piloto ya no pudo controlar el vehículo. Impactó primero contra un motociclista, una grúa, un pick-up y un autobús. Inmediatamente lo hizo contra la base de una pasarela y eso provocó que volcara, afectando entonces a la tripulación y pasajeros de dos taxis. El ruido alertó a todos los testigos, el miedo se regó en la carretera y la muerte aprovechó la zozobra para hacer su trabajo. Las imágenes del resultado de este percance vehicular son sencillamente impactantes. Es cobertura de Germán Cabrera, el Casa Noticias. Dos personas fallecieron en el sitio. Uno de los cuerpos quedó cerca de uno de los taxis, el otro, cerca de la pasarela. Más tarde, se informó que otra persona falleció en el hospital y con eso, el resultado es de tres víctimas mortales y once personas heridas que fueron llevadas al hospital Roosevelt. La emergencia fue atendida por bomberos municipales, voluntarios y departamentales. Cuando el tráiler volcó, hubo derrame de diésel, lanzaron tierra sobre el carburante para evitar que ocurriera un incendio y los bomberos departamentales ubicaron una de sus motobombas de manera estratégica en caso fuera necesario. El pick-up iba cargado con carne de res. Todo quedó regado sobre el asfalto. El personal de la municipalidad llegó para limpiar y recoger la carne. Los perros callejeros comieron lo que pudieron. La entrada a Ciudad Satélite quedó cerrada por varias horas. Nadie podía entrar o salir en vehículo. Todos tenían que caminar. La ruta interamericana también quedó bloqueada con dirección a la capital. Hacia Occidente sí estaba libre, pero los automovilistas detenían la marcha para tomar fotografías y videos. Y eso hizo que el congestionamiento vehicular llegar hasta la capital guatemalteca por la calzada Roosevelt. El cazanoticias durante la cobertura logró captar el momento en que el piloto del tráiler, protagonista de la tragedia, era trasladado por la Policía Nacional Civil. Asentando con su cabeza, confirmó que el vehículo que conducía se quedó sin frenos. Responde al nombre de Edwin Hernández Tello. Tiene 42 años y fue consignado ante juez competente. En el sitio del impacto hay cámaras de vigilancia, pero a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no revelaron los videos, aduciendo que serán entregados exclusivamente al personal del Ministerio Público que se encargará del caso. Otra vez la carretera interamericana. Otra vez un vehículo pesado. Otra vez se dice que se quedó sin frenos. Otra vez hay familias de luto porque uno de sus integrantes murió tras el impacto. Otra vez otro accidente de tránsito. Más de 10 personas heridas, 3 fallecidos. Todavía hay personas con secuelas muy fuertes. Se estuvieron circulando en las redes sociales los videos sobre cómo quedó o cómo resultó este accidente. Marvin, usted estuvo en el lugar. Días posteriores también le dio seguimiento. ¿Cómo ve esta situación, Marvin? Siempre se dan este tipo de accidentes porque no hay prevención como tal. Yo me uno a los comentarios y que se han dado. Otra vez otro accidente. ¿Hasta cuándo se va a capturar a estas personas? La persona responsable sale ileso y va detenido. Posteriormente toma la libertad. ¿Qué es lo que va a pasar? Él va a conducir otro camión, otro tráiler y va a cometer el mismo error. Situación que ha sucedido con pilotos de transporte extraurbano. de diferentes líneas, de diferentes empresas. Cometen, fallecen hasta 5, 6, hasta 10 personas en accidentes de tránsito. Posteriormente, un año, dos meses, mantienen ellos fuera de circulación. De no manejar la prohibición, se le retira la licencia. Posteriormente ya está en otro bus, en otra empresa y otra vez comete la misma tragedia. Mueren personas. ¿Hasta cuándo? Hay una DGT que quizás porque ellos dicen que no tienen el personal, los supervisores, no pueden extenderse a todos lados. Entonces, esto va a continuar de la misma forma. Y es que también es importante mencionar el nombre de este piloto irresponsable que ya estaba a exceso de velocidad. Y esto lo demostraron las cámaras de videovigilancia que estaban en el sector. Se trata de Edwin Romeo Hernández Tello, un residente de Retaluleu de 42 años. Y fue ligado a proceso penal el jueves en una audiencia que fue a puerta cerrada. Y esto, de hecho, fue algo de lo que reclamaban los medios de comunicación, en donde también estuvimos presentes. Ya que el juez, por decisión propia, no permitió el ingreso de los medios de comunicación para poder ver el desarrollo de la audiencia, que en este tipo de casos es normal, ya que no había ni información ni detalles de por qué esta persona había sido, pues, detenida. Era obvio los motivos, pero él decidió mantener a todos alejados, pues, decidiendo o amparándose en las medidas COVID-19, que, dicho sea de paso, ya se habían organizado en una oportunidad anterior en el mismo juzgado. El Ministerio Público determinó como delito homicidio culposo por la muerte, pues, de estas tres personas que ustedes mencionaban. Y también es importante mencionar que fue el juez Edgar Campos, el encargado del juez de primera instancia penal de Misco. Y al día siguiente, la Policía Municipal de la localidad también realizó operativos y logró detectar a un joven prácticamente de 21 años que ni siquiera tenía licencia y llevaba un cabezal totalmente cargado. Y en horario restringido es parte de lo que ocurre, compañeros, en esta ruta que, pues, cada vez es más normal. De hecho, lo veíamos desde principio de año, cómo se han dado los accidentes de tránsito con transporte pesado. Así es, Alejandro. Y evidentemente, pues, la Policía Municipal de Tránsito, específicamente, pues, realizó varias acciones en donde ocurrió este accidente de tránsito. Y uno de ellos es de que los pilotos de transporte pesado y extraurbano tienen que utilizar el carril derecho al momento de transitar por esa ruta. Es importante mencionar que las personas que conduzcan este tipo de transporte y no acaten esto, pues, serán sancionados con pagando una multa de 200 quetzales a 500 quetzales. Y recordemos que en ese hecho fallecieron entonces ya tres personas. Habíamos confirmado entonces que la maestra María René Azurdia Velázquez era una de las víctimas mortales. Ella dejó en la orfandad a una niña de tres años, quien resultó herida, sin embargo, milagrosamente viva. Ella ya fue dada de alta, la pequeña. También en este accidente murió el padre de la maestra, don Manuel de Jesús Azurdia. Ellos están siendo trasladados en estos momentos a Santa Rosa para ser inhumados este fin de semana. Pero también la tercera persona que falleció es precisamente el señor Ricardo Polanco. Él se ha señalado entonces que era un motorista. Él iba pasando por ese sector de 27 años y sufrió un golpe en el abdomen. Sin embargo, cuando fue llevado a un centro asistencial, no iba de gravedad, iba estable, pero en ciertos momentos él ya comenzó a vomitar sangre. Allí fue donde notaron que realmente estaba grave y al poco tiempo falleció. Entonces, son las tres víctimas mortales. Dos en el lugar, uno en un centro asistencial y dos personas que se encuentran en estado sumamente delicado. Entre ellos, el piloto del taxi. El piloto del taxi que llevaba a la familia Azurdia, que también se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Y es que hay que tomar en cuenta algo, compañeros. Se habla de un seguro también para transportistas de terceros. Se está negociando con el gobierno, los transportistas, cuando se debe de tomar una acción inmediata y decir ya, porque de esto va a permitir para poder asegurar a personas que mueren. Y también otra cosa, la velocidad que ellos, también los transportistas, ellos todos, al parecer en Guatemala, todos van a hacer lo que quieran. Si yo me opongo a hacer esto, me van a hacer caso. Entonces, yo creo que acá, si yo no protesto, pues no me van a escuchar. Pero en este caso, es urgente estas dos medidas. Y la gran pregunta es, ¿será que se cumplen estas restricciones? Porque a raíz de este gran accidente ya se implementaron nuevas en el municipio de Misco. También hemos escuchado ya la postura de los transportistas, obviamente negativa, porque no las quieren o no están de acuerdo con que se cumplan al 100%, pero definitivamente se tienen que tomar acciones inmediatas, porque desde que inició este año se han registrado muchos accidentes de tránsito donde, lastimosamente, el transporte pesado se ve involucrado. Además, pues vamos a tratar otro tema. Y precisamente esto sucedió en Altavera Paz. Acá se señala esa información, entonces, que le vamos a presentar en estas imágenes, precisamente una mujer que estaba siendo velada en su residencia, precisamente porque ella había muerto por COVID-19. Estaban a punto de llevarla al cementerio, según la información que ha llegado a esta redacción. Y precisamente antes de iniciar el traslado al cementerio, la mujer se levantó y, según señalan, prácticamente resucitó porque estuvo siendo velada, aparentemente, por COVID-19. Pero escuchemos parte del audioambiente de este video de Altavera Paz. Y hay un muerto, una muchacha que se murió en el hospital de Arashuján, la que decían que del coronavirus se había muerto desde ayer a la una de la tarde y ella ahorita fue levantada de la caja a la hora que la iban a ir a enterrar. Y hay un muerto, una muchacha que se murió en el hospital de Arashuján, la que decían que del coronavirus se había muerto desde ayer a la una de la tarde. Bueno, y es que es algo tan inusual. En este caso, pues, aparentemente la mujer ya había sido velada. Marvin, ¿qué opina o qué haría usted al momento de ver que están velando a una persona y luego de varias horas se levanta y prácticamente resucita? ¿Qué ha pasado? Yo más bien pregunto, ¿quién dijo que había fallecido esta persona? ¿Los signos vitales fueron tomados o no? Entonces, las personas que están muriendo por la pandemia no tienen que velarse. Si un médico ya da la persona por fallecida, inmediatamente tiene que ser inhumado. Entonces, de esa forma quedan muchas dudas. ¿Qué pasó? ¿Se desmayó? ¿Qué pasó? ¿Sufrió un paro cardíaco? ¿Resucitó? ¿Qué es lo que ha pasado? Situación que preocupa, pero ya verlo así personal, yo digo que da miedo, pues, porque que se levante y que esté tocando la caja, pues, y estar diciendo, sáquenme. ¿Y uno qué hace? ¿Qué actitud? Daría miedo de abrir la caja. ¿Verdad? Y por suerte fue a tiempo, precisamente antes de que se diera el sepelio, porque si se hubiera cumplido el reglamento que está establecido por el Ministerio de Salud cuando una persona fallece por COVID-19, que debe ser inhumada inmediatamente, la señora, pues, tendría otra historia totalmente diferente, como la hemos visto en otros casos. De hecho, esto me recuerda mucho a cuando se dan situaciones de ataques de epilepsia, en donde las personas parecen haber muerto y transcurren varias horas. Y es por ello que las autoridades, o por lo menos el médico que estaba a cargo de esta persona, debió haber visto un antecedente médico de ella para determinar que no padeciera otra enfermedad que posiblemente la hubiera llevado a la situación en la que estuvo. Pero, sin duda, replico las palabras de Marvin, yo ahí no me hubiera quedado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marvin, seguramente porque como estos casos se dan en comunidades muy lejanas, donde el acceso a la salud es muy limitada, yo pienso que estas personas suponen que la señora aparentemente había fallecido en un inicio por COVID-19. Quizás la señora tenía algunos síntomas, pero no eran coronavirus, es lo que yo supongo, porque ¿dónde está? ¿dónde está donde el médico dice, afirma que sí falleció a causa de una neumonía por COVID-19 o falleció por COVID-19? Seguramente no lo tienen y lo que hicieron ellos es seguir un proceso de inhumación, pero hay un protocolo y este protocolo no se cumplió. No, definitivamente ella, para mí, no tenía coronavirus. En Guatemala pasa de todo, que hasta los muertos votan. Verdad, definitivamente. Definitivamente. Y hablando de cosas que suceden en Guatemala, tristemente, en las faldas del Volcán de Fuego se dio un asalto a periodistas internacionales que estaban haciendo un reportaje precisamente, y esta es en el área de los lotes, aquella área que usted recordará que prácticamente quedó deshabitada por la tragedia de junio. En este caso, Mariana, ¿qué opinas tú de la seguridad que se está ofreciendo? Ya varios de los vecinos, de los pobladores han dicho que desde un año después de que sucedió la tragedia, comenzaron estos atracos y ahora ni respetan a la prensa. Yo considero que realmente la seguridad en ese área, en ese lugar específicamente, pues está muy mala. Recordemos de que son periodistas que vienen a realizar su trabajo aquí a nuestro país y que por sin duda alguna, pues están dando seguimiento, están realizando un reportaje con mucho esfuerzo y que obviamente se llevan una mala impresión de nuestro país al ver estas imágenes y por supuesto al ser sorprendidos por dos personas y que pues obviamente son asaltados en ese lugar. Realmente pues es un impacto que ellos tuvieron y en el video se ve evidentemente que ellos corren con tal de salir y realmente pues es una versión peligrosa. ¿Qué opina Marvin al respecto? San Miguel, los lotes es el lugar donde ellos se encontraban. Hay que tomar en cuenta que ahí han retornado algunos vecinos y ojo con esto lo que voy a manifestar porque han regresado personas que distribuyen drogas, personas que están involucrados en robos, sin asaltos, son las personas que retornaron a las viviendas que quedaron abandonadas en San Miguel, los lotes. Entonces, otro de los aspectos que puedo mencionar rápidamente de eso, claro, se van a llevar una mala impresión de Guatemala, pero jamás se acercaron a una estación de policía, a una estación de bomberos para un acompañamiento. Yo he cruzado frontera donde he llegado a México y lo primero que hago, me voy a comunicar con la seguridad para hacer mi trabajo. Si no hay un apoyo, no me voy a meter a un terreno que no conozco. Así es, pero vamos a escuchar parte del audio ambiente de lo que precisamente estaban realizando estos compañeros periodistas mexicanos. Él lleva 17 meses desaparecido que equivalen a 520 días. La desesperación que vive una familia por encontrar el rastro de Ray Ishim López, un joven futbolista que el 8 de septiembre del 2020 desapareció de una forma misteriosa. Al regresar del trabajo, me encuentro de que él no está en Cabón, ¿verdad? Me dice mi esposo, tranquila, porque él se fue a sacar un viaje a Alankín. Y él encontró ya todos los videos de donde mi hermano llega, llega a las 2 y cuarto, está a dos horas. A las 4 y 40 y 50, él se monta su mototaxi, se marcha. Perdimos el tiempo ahí buscándolo porque realmente mi hijo no se fue al río. Y hemos concluido de que realmente a mi hijo solo lo secuestraron. Además, vea el dolor de una madre que desde hace 20 años busca a su hijo. Si usted me da mil quetzales, yo le doy el niño. Hasta la fecha no le he visto. Mire, estoy buscando a Bruce Lee Fernando. Se fue desde hace 4, ¿no? Yo le he dicho, yo lo voy a encontrar, mamá, yo te lo voy a traer. Dos historias desgarradoras cuyo objetivo principal es saber dónde están sus seres queridos. El reporte completo, véalo este domingo a las 8 de la noche por Canal 3 y a través de la señal de Chapin TV. Misteriosa desaparición será el tema que usted podrá ver este domingo en su programa Expedientes. Y es que las autoridades han informado que en Guatemala alrededor de 6 personas desaparecen al día, pero el grupo de apoyo Mutu GAM nos comparte que en el año 2020 desaparecieron 1,825 personas y en el año 2021 2,055 personas. La gran pregunta es, ¿dónde están estas personas? ¿Será que parte de estas estadísticas sí lograron ubicarlas o qué pasó con ellas? Prácticamente este domingo nosotros le vamos a presentar dos casos. El primero se da al norte del país, específicamente en el municipio de Cabón, donde hace aproximadamente ya 17 meses el joven futbolista Ray Andoni Ishin López desapareció de manera misteriosa. Lo último que la familia supo de él es que iba a realizar un viaje en su mototaxi porque él además de ser futbolista y maestro de educación física también se ganaba la vida.